Si no estás viendo y no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Sígueme por redes sociales, arroba maicavasco, tuve doble en Twitter y en Instagram. Ya sabéis que me hacéis un enorme favor dándole a ir compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios. Y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el Bizum. 6, 8, 7, 9, 4, 2, 8, 9, 2, haciéndose miembros del canal, apretando el botón de unirse, mandando un superchat en las emisiones en directo. Un supergracias si veis el vídeo en diferido y al lío del Montepío. Bueno, bueno, vengo del canal de Antonio David Flores, ¿vale? Que hoy iba a hablar sobre la portada de lecturas que se publicó ayer. Estaba esperando el titular, que es que efectivamente Antonio David Flores, pues piensa lo mismo que hemos dicho en este canal, piensa igual que yo. Que esta portada no tiene más objetivo que meter mierda entre Olga Moreno y Antonio David. ¿Por qué? Pues hombre, son jugadas para manipular, para intentar manipular los futuros testimonios que se van a producir en los juicios que hay pendientes. Y lo que te rondaré, Morena, porque ya sabéis que como aquí encanta el diógenes judicial, si se pudieran meter más juicios, si se pudieran atascar más los juzgados de Alcobendas, ¿vale? Pues hombre, pues encantada, encantada la pareja Iberdrola, que ya sabéis que el diógenes judicial es su pasión. También ha confirmado que van a demandar, bueno, sus abogados, a la revista Lecturas y a RBA por esta publicación y por otras pasadas. Titularazo y con esta información me quedo. Lo siento, Antonio David, eso sí, que no te hayan gustado mis opiniones sobre Marta Riesco, o sea, sé perfectamente por dónde vienen los tiros porque conocemos a gente en común. Hijo, lo siento, yo iba, de interesada, de interesada no se me puede tachar, porque si fuera interesada, pues les habría dado la razón y les habría tocado las palmas en todo lo que hacen, pero, o sea, interesada no, interesada no. Ahora, yo pensaba que ibas a decir gracias Maica Vasco por haber defendido a Olga Moreno de ataques que se han producido en redes sociales que no venían ni al caso. Porque ya sabéis que yo hablo muy poco de ciertas cosas, salvo cuando se produjeron, bueno, y se producen ataques feroces a Olga Moreno que me parece que están absolutamente fuera de lugar. Y ahí yo me la juego. O sea, si fuera interesada le estaría tocando las palmas a todo lo que hace. Así que, Antonio David, lo siento, pero por ahí no me entres porque risa y risa y el manicomio no defrauda. Bueno, hay que hablar de lo que está siendo la noticia número uno en todo el panorama nacional, que es la reconciliación, posible reconciliación de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, que, por cierto, me han localizado algunos periodistas del Perú porque evidentemente están muy interesados por tener, vamos, todos los detalles de esta noticia que evidentemente la vamos a dar con detalle. Pero antes quiero hablar de la superportada, superexclusiva de No duermo en toda la noche que ha dado Ana María Eldón en la revista Hola, que de verdad os lo digo, o sea, no tiene desperdicio lo que os voy a contar con la braga al hombro, con la braga al hombro os dejo esta noche. Vamos a ver, la señora hace una exclusiva en la revista Hola, la señora Ana María Eldón, muy propia de la revista Hola, ya sabéis cómo es la revista Hola, o sea, enséñame tu casa, enséñame los rincones, enséñame cómo has adornado todo, muy propio de la revista Hola, pero sin abandonar, pues eso, Ana María Eldón es un personaje absolutamente casposo, que bueno, por la boca muere el pez, por la boca muere el pez, porque claro, la revista Hola desvela en esta exclusiva cuándo se hizo, ya sabéis que las exclusivas se pueden haber hecho 10 o 15 días, incluso 3 semanas antes de que salgan publicadas en los medios de comunicación, bueno, pues os voy a revelar el bombazo, ¿cuándo hizo Ana María Eldón esta exclusiva con la revista Hola? Pues mirad, un día después de que se inaugurase el Museo de José Ortega Cano, ¡eh! ¡ah! ¡m! Pilla, pilla del todo, se inaugura el Museo de José Ortega Cano, que bueno, quieras que no, Ortega Cano iba a estar otra vez en medio de toda la prensa, y ella concede esta exclusiva en el Hola, desvelando el qué, que ya había firmado los papeles del divorcio. Entonces, vamos a recapitular, vamos a recapitular, porque esta señora se sentó la semana pasada, el fin de semana, en el programa de siesta de Emma García, ¡buenas tardes a todos! Que por cierto, la han metido aquí en un recuadro chiquitín, algo chiquitito, o... Bueno, se presentó en el programa Fiesta con Emma García, y resulta que bueno, que estaban sus compañeros cabreadísimos, porque claro, decían, pero vamos a ver, Ana María, que tú eres colaboradora de este programa, ¿cómo es posible que le hayas dado, cómo es posible que Paloma García Pelayo sepa, antes que nadie, que tú has firmado los papeles del divorcio, y no nos has dicho nada, no concedes la exclusiva en tu programa, pasas de nosotros, etcétera, etcétera. Y entonces la señora soltó, bueno, la perla, vamos a decir que la mentira, de que ella no tenía nada que ver con esa filtración, de que ella no había filtrado en ningún momento que había firmado los papeles de divorcio con José Ortega Cano, que ya no se podían imaginar cómo era posible que Paloma García Pelayo, carraquista hasta la médula, está más claro que el caldo del asilo que de la fuente de José Ortega Cano y de la fuente de Gloria Camila y de la familia Ortega Cano en general, no había salido esa información. Paloma García Pelayo lleva un gorro moscovita fucsia puesto en el cocote. Entonces, cuando ella lo negó, pues los compañeros dijeron, no mira, Ana María no cuela, has sido tú. Claro que ha sido ella, pero si ella cuando se presentó este fin de semana en el programa Fiesta, incluso antes de que Paloma García Pelayo diera esta información en el programa de Ana Rosa, ella ya había concedido la exclusiva a la revista Hola. Y ya sabéis cómo funciona todo en el mundo del periodismo. Paloma García Pelayo conoce a periodistas y conoce a gente que trabaja en la revista Hola. Es decir, fue Ana María Aldón la que filtró a la prensa la información de que ella había firmado los papeles del divorcio. O sea, les mintió. Vamos a ver, yo lo que no entiendo en el programa de Ema García, bueno, los veo un poco siempre cojos de colaboradores. Pienso que hay, esta es mi opinión, ¿vale? Colaboradores en prensa rosa, históricos de la prensa rosa, que pueden llevar a su programa y que vestirían estupendamente bien. Muchísimas gracias, Ema, por el superchat. Y que vestirían completamente bien en un programa de fines de semana que la gente tiene más tiempo para ver la televisión y no tenemos que aguantar a que Alejandra Rubio diciéndonos que ha roto con su pareja. Pero, ¿a quién le interesa eso? Que, por cierto, ya lo han puesto a parir en la revista Lecturas que si es un celoso o es un mozo de almacén. No gana ni papipas. Se fue a vivir con Alejandra Rubio a Madrid. Les ha faltado escribir y vivía de ella. Ahora el señor se ha cansado y ha regresado para Málaga porque el que ha roto la relación, por lo visto, ha sido el novio, no ha sido Alejandra Rubio. Muchísimas gracias, María, por hacerte miembro. En resumidas cuentas, lo que os quiero decir con esto es que, hombre, si invitaran, por ejemplo, a una Rosa Villacastín, que para mí es un periodista, es una periodista clave en el mundo del salseo. Creo que tiene muchas cosas que decir y muchísimas cosas que aportar. En lugar de la Ana María Calzón, el Alejandra Rubio. Vamos a ver, Emma García, ¿qué hace falta que suceda para que tú pongas orden en tu choza? Así lo voy a decir a las puras. Esta señora, Ana María Eldón, no solamente no le da exclusivas a su programa. Lola, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese superchat. No solamente no le da exclusivas a su programa, que es donde ella trabaja, porque prefiere dárselas a la revista Hola, a la revista Lecturas. Ahora voy a hablar de por qué esta exclusiva aparece en Hola y no aparece en Lecturas, sino que además les miente descaradamente a los compañeros en la cara. Pues, ¿quién filtró la noticia? ¿La filtró ella? Cuando Paloma García Pelayo habló de esto en el programa de Ana Rosa, ya se había concedido esta exclusiva, con lo cual ya era la comidilla de todos los mentideros, de los periodistas y colaboradores de la prensa rosa. ¿A quién quiere engañar a Ana María Calzón? Y entonces, vamos a ver, Emma García, te baja la audiencia, no hay quien la soporte, aburre hasta las piedras, no cuenta una verdad, no te da una exclusiva, se ríe de vosotros, os miente en la cara. ¿Qué hace falta para abrirle a una señora elegantemente la puerta y decirle, señora, cierre usted al salir? Muchísimas gracias, Incarni, por el superchat. ¿Qué hace falta para abrirle la puerta a una señora y decirle, señora, cierre usted al salir? No aporta nada en fiesta, nada más que destruir la audiencia. Esto yo ya os lo conté con el tema del borrachuzofest. Sabéis que Borja Prado anda como loco, pero como loco, viendo a ver cómo reestructura el problema de audiencia que tiene Telecinco. Hoy, sin ir más lejos, he leído una noticia que ha sido publicada por el medio de comunicación PR Noticias, este medio contra el que perdió el juicio Kiko Hernández, el acitunero, por el cáncer de páncreas que se inventó, diciendo que Borja Prado, o sea, está desesperado porque se ha dado cuenta que con la forma de proceder que han tenido algunas personas que trabajan en Mediaset, muchísimas gracias a Monillo por el superchat, más en concreto en la fábrica de la trola, se han creado un montón de enemistades pues con muchísimas instituciones. O sea, vamos a ver, desde la última pulga que trabaja en un juzgado hasta, no sé, es que eran patadas constantes al Poder Judicial, a la Constitución, a los más elementales derechos fundamentales, despidos de trabajadores, periodistas amordazados, muchísimas gracias Erika por hacerte miembro y que lo tiene complicado y que lo tiene complicado porque hay mucha gente que no acepta y que no asume que tú estés durante dos años insultándoles y después con pedirles perdón se solucionan las cosas, pues hay gente que no se vende tan barato. Total, que así van a resolver la crisis de audiencia en Teletrinco. Risa y risa y el manicomio no defrauda. Pero bueno, al cuide la cuestión. Todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo es posible que la revista Hola, que es una revista que no saca a cualquier personaje? Olga Moreno salió en la revista Hola, le hicieron una entrevista, ahí lo dejo. La revista Hola no saca a cualquier personaje. La revista Hola saca a los personajes del mundo del salseo que tienen la primerísima categoría y el resto, y así funciona la prensa al corazón, ya se van esparciendo por el resto de las revistas según el estatus que tiene la revista. ¿Por qué cogen a Ana María Aldón? Eso sí, la han puesto aquí en un recuadro chiquitito, chiquitito, para que la señora no se queje, pero evidentemente en portada Nanaí de la Chinay. Pues por la guerra interna que tiene la revista Hola con la revista Lecturas, esta es mi opinión. Tienen ahí un mega salseazo entre las dos revistas, ya sabéis, yo lo he explicado en mi canal, todo esto empezó cuando la revista Lecturas, a falta de personajes que quisieran aparecer en su portada, yo ya ni recuerdo, hace el tiempo ni recuerdo, la última exclusiva que leí yo en la revista Lecturas fue una que les dio Gemaldón, Gemaldón, y el burro de Jorgeja, el burro de Jorgeja, pobrecito mío, el animal, no solamente está secuestrado en la mansión de Calígula, sino que además lo utilizan para vender en las revistas. Yo hace siglos que no veo a ningún personaje conceder una exclusiva a la revista Lecturas. Muchísimas gracias, María Consuelo, por el Bizum. ¿Y esto por qué es? Pues porque es una revista que está completamente devaluada y completamente desprestigiada, por haberse metido a tomar partido en el mundo carrascosa que como ya hemos visto, Guadalupe, muchísimas gracias por hacerte miembro. Como ya hemos visto, gente tan gafe, tan gafe, que ha sido capaz de cargarse Telecinco, que por lo menos en temas de prensa rosa era la máxima audiencia, no tenían rival, tenían allí un monopolio. Muchísimas gracias, Flor, por el superchat. Ya tan gafe has sido, tan gafe, que bueno, la revista Lecturas ha corrido la misma suerte y yo para mí, que el diario ABC, ahora voy a hablar de eso también, quiero deciros una cosa, como no se han despabilado, como empiece a meter allí a la Alejandra Rubio, a la Pilar Vidal, etcétera, etcétera, van a acabar igual. Yo, ahí lo dejo. Cada cual luego es responsable de las cosas que hacen. ¿Qué ha preferido la revista Hola? Pues a lo mejor le han ofrecido, ya sabéis, todo el mundo sabíamos que Ana María Aldón iba a estrenar su casa, iba a dar una exclusiva, si a lo mejor Lecturas le ha ofrecido 5.000, la revista Hola le ha ofrecido 5.500 y como esta se vende al mejor postor, pues habrá dicho pues me voy con la revista Hola. Muchísimas gracias, Caladán, por el superchat. Bueno, ¿por qué? Pues evidentemente porque la revista Hola le quiere usurpar esta exclusiva a la revista Lecturas, ya sabéis que empezó la revista Lecturas a falta de noticias, a difamar a Victoria Federica, a contar tonterías, a inventarse las informaciones y claro, Hola les paró los pies. Hizo varios números desmintiendo constantemente las noticias que sacaba la revista Lecturas. Guadalupe, muchísimas gracias por el superchat y este fue el cuide la cuestión. ¿Qué hay detrás de esta exclusiva? Pues evidentemente la revista Hola haciéndole la puñeta a la revista Lecturas. Bueno, ¿qué es lo que dice esta señora? Después de deciros que efectivamente la revista Lecturas ha firmado el certificado de defunción. ¿De qué se estaba nutriendo la revista Lecturas? Fijaros, de los personajes casposos que aparecían en Sálvame, de los colaboradores de Sálvame, revista Lectura y después la gente que participaba en los realities. Claro, los realities no tienen audiencia, los personajes que colaboran en Sálvame ya sabéis que en el edificio de Sálvame, en el sótano de Sálvame siempre hay una planta más abajo. Muchísimas gracias Joselina por el superchat. No le interesan básicamente a nadie. Y bueno, los personajes casposos de Sálvame, o sea, fijaros si están mal que tienen que inventarse noticias para llenar contenido. El tema de Kiko Hernández con el tal Fran Antón, risa y risa y el manicomio no defrauda. El tema de la supuesta infidelidad de Marta López con Kiko Matamoros, Romeo y su nieta, que no se lo cree nadie, que creo que esta tarde ha dicho Jorgeja que para este fin de semana en el De Luz tendrán algo preparado sobre este tema, pero ¿qué vas a preparar? Si es mentira. Si es mentira. O sea, ya hay que estar mal para llenar horas y horas de contenido inventando de las noticias y pensando que la gente no nos damos cuenta de que está todo preparadísimo para hacer el show y ver a ver cómo sube la audiencia. Bueno, ¿qué nos cuenta? Interesante, interesante, la exclusiva de Ana María Eldón para que tomemos nota de quién es este superpersonaje, lo de supermuy entre comillas. Bueno, ha puesto su casa, a ver si me entendéis, la ha barrido, la ha limpiado hasta donde ve la suegra porque iban a entrar las cámaras del hola. Pero, ¿su taller de costura? Porque, claro, si tú trabajas en tu casa y tú te mudas a una casa, lo primero, o sea, lo primero que haríamos cualquiera, cualquiera, que tuviéramos un trabajo decente es acondicionar un sitio donde poder trabajar. Eso es lo primero. El resto, las cajas, las camas, los cojines, eso ya lo irás comprando poco a poco. ¿Vale? Piano, piano, pero la habitación, el lugar donde tú vas a ejercer tu profesión, eso es lo primero que se monta cuando un profesional de verdad hace una mudanza. Bueno, pues dice la señora que el taller, bueno, eso lo montará en el sótano. Eso, ella que es, bueno, ya sabéis, la aguja de oro, la persona, bueno, la modista más cotizada en la pasarela de Milán. Está la pasarela de Milán con la braga al hombro mientras no monte Ana María Aldón su taller de costura en el sótano a ver qué modelitos van a presentar próximamente. Tendrán que prescindir del modelo verde chillón de la anaconda asesina retorcido, la parte de delante para atrás, la de para atrás para adelante. Muchísimas gracias Guadalupe por el superchat. Tendrán que prescindir de estos estupendos modelazos, el de María Pestiño enseñándonos las tetas y con la braga faja de su abuela enseñándonos el toto, menos mal que estaba de pila. Esta fue la pasarela de Ana María Aldón. Pues claro, el taller es lo último que piensa montar y si no monta usted el taller, que dice no, eso está entre cajas. Ya cuando tenga tiempo si eso, el año que viene, en enero, en enero, pues ya me pondré a desempolvar las cajas, montaré el taller y tal, mi trabajo, mi trabajo. ¿Y de qué piensa vivir usted? Esta es la pregunta del millón. Porque yo digo que una casa, un unifamiliar, un chalé con piscina, aunque esté en Guadalajara, no se va a pagar de una intervención casposa que haga en el programa Fiesta. Supongo que la revista Ola le habrá pagado por esto y además tendría ahorrado otro dinero, más dinero de las exclusivas que ha dado. Pero está más claro que el caldo del asilo que de su trabajo no piensa vivir. Entonces, ¿de qué piensa vivir la señora? Pues de seguir hablando de José Ortega Cano y de Gloria Camila. O sea, claro, clarinete. Claro, clarinete. Porque si el taller no lo ha montado, ¿de qué vamos a comer mañana, mamachicho? ¿De qué vamos a comer mañana, mamachicho? Trabajal. Pero la entrevista es que tiene más miga. Estoy abriendo boca con vosotros. Enseña la casa. Y yo, por supuesto, buscando porque Maika es muy mala. Maika es muy mala. Interesano, pero meterme goles a mis 45 años está una miaja complicada ya. Y digo, ¿dónde está la habitación de Gemaldón? Enseña su salón. Muchísimas gracias, Ana Rosa, por el superchat. Enseña su salón. Enseña que se ha puesto ahí un jardín con un columpio. Enseña su dormitorio, su cuarto de baño. Enseña el dormitorio del hijo que tiene con José Ortega. Pero yo pasando página porque yo decía yo quiero ver el dormitorio de Gemita Aldón. No sé si sabíais que, os acordaréis, que su hija salió en una entrevista en una exclusiva en lecturas de las pocas que ha podido dar lecturas en el último tiempo pues quejándose de que su madre, sabiendo que ya está en el paro, que tiene una hija y que vive en Cádiz, no le ofrezca venirse a Madrid donde seguramente tiene más oportunidades laborales. Entonces salió la madre diciendo que no, que le había condicionado ya una habitación a su hija Gemma. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Si ustedes cogen la revista ahora, la compran, la pipean en cualquier peluquería o donde la trinquen y ustedes ven el reportaje, ya me escribirán en comentarios dónde está el dormitorio de Gemma Aldón. ¿Veis cómo es una pesetera? ¿Por qué ella no se ha molestado en montarle a su hija Gemma Aldón un dormitorio? Pues porque su hija no vende. Si es que lo que vende es Ortega Cano, Gloria Camila, la familia Ortega Cano y por supuesto el hijo que tiene en común con Ortega Cano. ¿Y sabéis lo que os digo? Para mí, uno de los comportamientos, de verdad lo digo, más despreciables que un padre, una madre puede tener con sus hijos es hacer diferencias entre ellos. No sabéis lo que jode eso y no sabéis lo feo que se ve desde fuera. Yo cuando veo a un padre y una madre que hace diferencias con los hijos digo psicópata detecte. Es la alarma que yo tengo para separarme de los psicopatillas, ¿vale? Que hay muchos por el mundo depredadores sociales. Mucho cuidado, mucho cuidado. Qué lástima que Ana María Aldón haga esos distingos entre sus hijos, ¿eh? Que me parece bien que enseñe la habitación de su hijo, pero enseño en serio en un chalet no tiene para condicionarle a su hija una habitación que cuando ella vaya a ver a su madre o esté con su madre no tenga que dormir en el sofá porque digo yo, digo yo, que si le hubiera condicionado una habitación a Gemma Aldón estaría en el reportaje. Es que no puede ser más pesetera y estos distingos porque los hace pues hombre porque lo que vende es el hijo pequeño porque es hijo de José Ortega Cano la otra como su padre es anónimo y la 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 esa es medio hija esa no es hija entera qué feo qué feo Ana María Aldón y después sus lamentos sus lamentos ¿de qué se lamenta? porque ya sabéis que esta señora siempre está amenazando con que se quiere ir al otro barrio porque quiere cruzar la calle que a mí me parece de verdad me parece está en una exclusiva del cuore de la prensa rosa donde enseñas tu casa a hablar de temas tan delicados sobre la salud mental yo es un consejo que le daría a la revista Hola para que no se saliera de su línea que yo creo que hasta la fecha ha sido elegante y acertada salvo cuando entrevista a personajes de este tipo que por mucho salseo que traiga con la revista lecturas casi es preferible que se vaya a lecturas para que la hunda más para que la hunda casi más no se habla de temas graves de salud mental en un reportaje frívolo donde tú estás enseñando tu casa y cómo la has amueblado etcétera etcétera hay que ser hay que tener un respeto por las personas que realmente lo pasan mal por este tipo de cuestiones revista Hola ten cuidado que como sigas sacando personajes de este tipo acabas tú también con la braga al hombro bueno la señora dice que está muy desgustada ¿por qué? porque su hijo lo va a pasar mal y lo pasa mal porque sus padres se han separado y todo el mundo sabemos cómo es una separación que los niños pasan un periodo de transición no 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 ¿ves? ni le importa a la niña ni le importa al niño al niño lo muestra porque es el hijo de José Ortega Cano y es lo que da cuartos la señora dice que está muy apesadumbrada que tiene mucha pena porque hombre se ha tenido que ir a vivir a un unifamiliar a una localidad de Guadalajara y no se puede permitir el lujo de vivir en el barrio residencial de José Ortega Cano porque claro ella no tiene el nivel de vida para pagarse hay una casa y entonces la señora está que le arde el sisirisco porque ella lo que quiere es estar allí no en la localidad de Guadalajara en un chalet pero vamos a ver yo es que me quedo alucinando yo me quedo frita porque si yo me hubiera tenido que divorciar de mi pareja sería lo que menos me preocupase si un unifamiliar un cacho unifamiliar en una localidad de Guadalajara está estupendamente bien o sea hay gente que no tiene ni para pagarse una triste habitación pero pone como excusa al hijo dice que pero que no lo dice por ella ella lo dice por su hijo porque claro su hijo fíjate tú la distancia entre la casa de José Ortega Cano y la distancia a su casa su hijo para allá y para acá a Ana María el Don pensaba que lo decías porque tu hijo lo iba a pasar mal por la separación de sus padres que sería lo lógico sería lo lógico estoy apesadumbrada porque espero que mi hijo pues claro los niños se dan cuenta de todo y supere pronto este bache qué barbaridad qué barbaridad cómo se le ve la patita a esta señora bueno y ahora viene ya el top el top el top del top de la exclusiva dice la señora el amor de la vida de José Ortega Cano ha sido Rocío Jurado yo cuando estuvimos en la famosa entrevista que creo que se la dieron a Toño y Moreno fue en el programa Viva la Birra y Ortega Cano dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida en ese mismo acto me hizo clic el cerebro y sabía que mi matrimonio estaba roto el matrimonio sí pero el negocio no el negocio no porque anda que no ha llovido de aquella famosa exclusiva y la señora ha ganado cuartos con el tema de José Ortega Cano que lo ha estirado como un chicle y se ha marchado de la casa cuando ya o sea vamos a ver le tuvieron que mandar al camión de mudanzas porque la señora no se desatornillaba del sillón apoyán cate ni con sal fumán la echaban de la casa bueno ahí sí ahí le hizo el cerebro clic y dijo mi matrimonio está roto pero el negocio no el negocio no se fue luego a veranear a la casa de José Ortega Cano en fin un morro que se lo pisa habla más fijaros ahora lo que dice cha cha ya se viene se viene se viene se viene que la han tratado mal ya empezamos aquí a meter en la cuña de los malos tratos que esto funciona mucho la han tratado muy mal en casa de José Ortega Cano la han humillado la han vejado la miraban como un ser inferior no tenía libertad para hacer lo que ella quería libertad para qué digo yo libertad para qué sería libertad para hablar mal de toda la familia en prensa y en los medios de comunicación pero fijaros ya como va metiendo la cuña yo soy de las personas que pienso que en la fábrica de la tele a Ortega Cano le quisieron montar el mismo espectáculo que le montaron a Antonio David Flores lo que pasa es que no han podido porque no tienen nada contra José Ortega Cano y desde luego la suerte que tienen es que Rocío Jurado no esté viva porque si Rocío Jurado llega a estar viva esto hubiera sido vamos la releche la releche la que se hubiera montado pero ya te está metiendo porque ella precisa eso sí maltratarme físicamente nunca me ha maltratado físicamente mete esa precisión pero daros cuenta como ya está metiendo ahí la cuña de los malos tratos la gente lo rápido que aprende y habla de Rocío Flores habla de Rocío Flores yo pensaba que iba a hablar de Gloria Camila pues no habla de Rocío Flores bueno la pone como Cagancho en Almagro cuando coincidió con ella en Supervivientes dice bueno dice que Rocío Flores esto según Ana María Aldón es una interesada que es de las típicas personas que dice que estás a favor de ella o sea que es de las típicas personas que te obliga a ir en contra de lo que ella considera que son sus enemigos y dice Ana María Aldón esto a mí no me lo ha pedido ni mi hija yo no me tengo que apropiar de los enemigos de nadie y Rocío Flores no es mi familia es del clan del clan de qué clan me parece un capítulo esto de no se me ha recordado un poco a un capítulo del padrino del clan la familia o sea vamos a ver Ana María Ana María Aldón si Rocío Flores no era de tu familia pues lo hubieras dicho así de buenas a primeras pero es que dice más y esto es ya lo mejor cuando habla de Rocío Flores me encanta es una dictadora hombre que te impongan los enemigos porque claro ella quiere abrazarse a Rocío Carrasco a Jorge Ja y al maestro Joao pero después dice menos mal que me he separado de toda esta gente y tengo libertad dice y ahora lo que quiero es trabajar ¿trabajal? ¿dónde? en un Mercadona en un Carrefour sí ha escuchado usted bien ha escuchado bien dice quiero trabajar en un Mercadona en un Carrefour hombre Ana María Aldón hombre no me dirás que la revista hola es un Mercadona o es un Carrefour de verdad no me sea usted tan histriónica no me cuente los cuentos de la buena pipa quien va en un Mercadona y en un Carrefour y aparece la señora en la revista lecturas dando una exclusiva risa y risa y el manicomio no defrauda total que ella mientras ella mientras le sigan permitiendo estirar el chicle o sea está claro cuál va a ser su trabajo ni ha montado el taller de costurera que dice ella que es su trabajo después dice que buscará trabajo en un Mercadona y en un Carrefour no se lo cree ni ella sale la revista hola y mientras Emma García la tenga en el programa ahí seguirá ganando cuartos hablando de lo mismo porque su trabajo es hablar mal de la familia Ortega Cano y yo sinceramente Emma García yo no sé lo que le pasa por la cabeza a Emma García pero yo colaboradores que no me dan exclusivas y encima me mienten en la cara y se ríen de mí vamos bueno ahora vamos a hablar del temazo que se veía venir se veía venir pero esto sí que tiene un salseo de tres pares de narices que es la reconciliación posible entre Mario Vargas Llosa y su ex mujer Patricia Llosa sí ha escuchado usted bien pero se veía venir yo en cuanto se publicó que se separaba de Isabel Preissler dije yo bueno se dará todo un tiempo prudencial Mario verá si tiene posibilidades de reconciliarse con Isabel y viendo que no llamará a Patricia Patricia vuelve porque el problema que hay con Patricia Patricia y Mario son iguales o sea yo pienso que lo único que le une a este matrimonio es el dinero entonces claro si tú lo único que tienes en común con tu pareja es el dinero ¿qué más te da que te pongan los cuernos? si a Patricia Llosa le ha puesto los cuernos Mario 700.000 veces y ella ha seguido con él ella ni por lo de Isabel se hubiera separado de Mario si fue Mario el que se separó de ella para irse con Isabel Preissler pero un apunte que quiero dar antes de venir con esta fabulosa exclusiva sobre la filtración se habla se comenta se dice de mí como Betty la Fea de que ha habido una filtración de una carta que supuestamente Patricia Llosa le habría escrito a Isabel Preissler cuando Isabel empezó la relación con Mario Vargas Llosa diciéndole escucha ten cuidado con mi marido que mi marido es un faldero ¿vale? esta como esta y esta y como estas me la ha hecho 700.000 durante el matrimonio se va un mes con una después se cansa y vuelve al mes siguiente se va con otra después se cansa y vuelve bueno esta carta ha sido desmentida o sea no ha existido nunca y es un bulo pero lo que sí que es verdad es que en la prensa hay una serie de personajes que se están dedicando a vender de que tienen amistad con Isabel Preissler para escribir auténticas majaderías en la prensa rosa y sí estoy hablando de Pilar Vidal la tetera de Walt Disney que no le digo la tetera de Walt Disney por su físico se lo digo porque es que la cara es idéntica es grabada de la bella y la bestia oye yo pienso que Walt Disney se inspiró en ella vamos a ver esta señora está escribiendo burradas y diciendo burradas en todos los medios de comunicación sobre Isabel sobre Tamara que a mi juicio ya os voy a demostrar son auténticas falacias y lo dije en mi canal no os creáis en ningún momento que Pilar Vidal tiene línea directa con Isabel o que algo que publica es porque se lo ha dicho Isabel para prueba un botón se casa Íñigo Nieva con Tamara Falcó se van a casar en la finca en el castillo este que tienen del rincón porque después de la boda Tamara Falcó lo va a poner a la venta por 7 millones de euros ¿qué significa esto? que evidentemente el reportaje de su boda que se venderá ya lo adivino en la revista Hola pues va a ser como una inmobiliaria a grandes vuelos ¿vale? nos va a enseñar todo el castillo el rincón la celebración y tal porque es ahí donde posibles compradores pueden pispear y decir lo compro y hago una reforma Pilar Vidal no está invitada a la boda si tan amiga es de Isabel Presler tan confidente y tan amiga es de Tamara Falcó y tan confidente ¿cómo es posible que ¿cómo es posible? pregunto que no la hayan invitado a la boda si es que ha tenido que salir hasta Mario Vargas Llosa a desmentir expresamente que lo ha desmentido por supuesto por Pilar Vidal Pilar Vidal y el artículo que publicó en el ABC este fin de semana ha tenido que salir a desmentir expresamente que el cuento de los vientos fuera autobiográfico ni se lo ha dedicado a Isabel Presler ni él se tira a cuescos por los pasillos que es lo que ponía allí ni se hace popó encima y que la gente no alucine o sea que lo dejen en paz Pilar no sé si estás cogiendo la indirecta pero te están lloviendo por todos los lados Mario la desmiente y Nigo Nieva y Tamara Falcó no la invitan a la boda pero yo les aplaudo el gusto porque si yo me fuera a casar hombre no voy a meter en mi boda en la celebración de mi matrimonio que todo el mundo nos casamos para que las cosas no salgan bien el tufo asqueroso de la maldición del gusano vas a vender la finca del rincón y a lo mejor la gente ve por ahí a los pompones fusias y bueno pues si han hundido telecinco han hundido lecturas y al tiempo hundirán el ABC yo no invitaría a esa gente porque lo mismo ven esas caras y no te ofrecen vamos ni media perra por el rincón empezando por ahí y lo segundo tú imagínate meter hasta bola de gafes en tu boda la tarta sale ardiendo se hunde la tarima donde te casas seguramente que el traje de novia se te abre la costura el novio se duerme como la Pilar Vidal se queda empanado allí en la boda en la silla o si no te hace el si quiero que hizo Fidel Albiac en su boda o sea una cosa brutal imaginaros que metéis esa nube tóxica en la celebración de un matrimonio bueno el rincón la finca del rincón explota por los aires que vas a vender que vas a vender si después de la maldición del gusano es muy probable que no quede no quede piedra sobre piedra que dice sálvame que Tamara Falcó le ha echado la bronca a Íñigo Nieva por no querer invitar a Pilar Vidal risa y risa risa y risa y el manicomio no de frauda vamos a ver que Tamara Falcó es la primera interesada en vender raquete bien la finca del rincón que para eso van a hacer allí todo el bodurrio o el bodorrio para después ponerlo a la venta y sacarle un pastizal y evidentemente ni me espero ver por ahí al maestro Joao ni me espero ver por ahí a Pilar Vidal ni me espero por ahí ver a la pareja Iberdrola ni me espero yo pienso que tampoco veré por allí al Jorge Ja ojo de loco no se equivoca no se puede empezar un matrimonio con toda la maldición del gusano encima bueno y entonces pillan a Mario Vargas Llosa cenando comiendo creo que ha sido comiendo en un restaurante italiano cenando cenando en un restaurante italiano muy conocido de Madrid para que lo vean el truco está en que te vean con Patricia Llosa un restaurante pues que había frecuentado mucho con Isabel Pressler en una cena romántica íntima estaba también su hija Morgana y su nieta vale con lo cual Patricia Llosa está en Madrid bien ya está la prensa hablando de reconciliación pero por qué Patricia Llosa está en Madrid poner oreja porque resulta que Mario Vargas Llosa el día 9 de febrero sabéis que tiene la ceremonia de incorporación como miembro de la academia francesa de hecho hasta donde llega mi información él ya está en París y por qué Patricia Llosa se ha venido a Madrid pues evidentemente porque Mario Vargas Llosa le ha pedido a Patricia que lo acompañe a esa ceremonia que tendrá lugar el 9 de febrero y Patricia Llosa le ha dicho que sí es más lo que se ha filtrado a la prensa es que no solamente le ha dicho que sí sino que además está dispuesta a perdonarle y a reconciliarse con él que por los cuartos baila el perro por el dinero baila el perro porque a ver si me entendéis anda que no fue gorda la humillación de Mario a Patricia con el tema de Isabel ni por esas ni por esas pues un rollete más que ha durado 8 años ya se ha cansado de Isabel ya está Patricia allí y por qué pues hombre yo pienso que es un matrimonio que a los dos les encanta la pasta vamos a ver en Perú a este tío lo están poniendo fino filipino estoy leyendo por ahí auténticas fantasías hay una señora que es periodista que creo que se llama Magali no me hagáis mucho caso me lo había apuntado por aquí que le está dando al señor sí Magali Medina que le está dando al señor por todos los lados porque resulta que Mario Vargas Llosa en el Perú presumía de que el premio Nobel que es premio Nobel eso a nadie se lo va a quitar premio Nobel primera figura de la cultura un cultureta bueno él solamente se reunía en los cafés con la gente más selecta de la cultura internacional a hablar del Quijote de Cervantes bueno le está cayendo la del pulpo en el Perú porque insultaba a la prensa rosa decían que eran unos frívolos que no tenían ética que eran unos superficiales hablando de tonterías vamos a ver cálmese 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 yo también me calmo pero hombre si no le gusta la prensa rosa si no le gusta la prensa rosa ¿qué hace Mario Vargas Llosa invitando a su ceremonia en París el 9 de febrero a Patricia Llosa? ¿qué va a ir? ¿va a ir toda la prensa cultureta internacional más selecta de no me pises que llevo chanclas para ver cómo Patricia Llosa acompaña a Mario y Mario Patricia como Isabel y Fernando tanto monta monta tanto o va a ir toda la prensa rosa en masa a ver si pueden conseguir una fotografía de estos juntos pero es que espérate porque es que el señor se ha asegurado el tiro ya ha estado pensando pues hombre lo normal es que si yo aparezco con Patricia Llosa en París pues venga toda la prensa rosa pero por si acaso por si acaso porque a lo mejor mi reconciliación con Patricia no termina interesando del todo y el señor lo que quiere es que vaya allí toda la prensa rosa que va a salir en toda la prensa rosa ¿a quién invita? a Juan Carlos I ya está que ha aceptado la invitación y ya ha dicho si no me fallan las fuentes que va a ir acompañado de la infanta Cristina a la ceremonia de Mario Vargas Llosa pues hombre ya está más claro que el caldo del asilo que la prensa rosa va a pasar por encima de las cabezas de todas estas personas entonces claro Mario lo que no puede decir es que él detesta la prensa rosa y que vaya mierda de prensa y que eso es para gente frívola y para gente que no tiene ética cuando él ha hecho todo lo posible para que el 9 de febrero en París en su ceremonia de ingreso a la academia francesa lo que desde luego no va a faltar o sea va a estar de prensa así es prensa rosa eso va a salir Patricia de por medio el rey Juan Carlos con todo el lío que trae aquí en España acompañado de la infanta Cristina bomba bomba la que se separó de Iñaki Urdangarín y todos esos escándalos hombre hombre que maravilla Mario que maravilla bueno Mario Vargas Llosa diga él lo que quiera se ha nutrido ha cobrado de la prensa rosa y yo pienso que le ha cogido el gustillo yo creo que después de los 8 años que ha tenido con Isabel ha llamado Patricia me ha dicho Patricia cucha cucha deja de insultarme que a cualquiera le pueden poner los cuernos hombre no te pongas así pon oreja aquí en España aquí en España esto de la prensa rosa es que esto funciona como un tiro sabes como un tiro y yo ahora mismo que estoy en la cresta de la ola pero si tú te vienes a Madrid es que ya va a ser la leche o sea nos vamos a forrar por delante y por detrás vamos a aparecer dos sanjacobos con patas vale entonces olvídate de los cuernos que te puse como titanio ya sé que no eres el santo cachón pero olvídate y vente para Madrid fíjate que hay gente que pensaba que Mario Vargas Llosa se iba a vivir al Perú ya dije yo el Perú no él se queda en Madrid es más es más pronto tendremos como invitada de honor a Patricia Llosa viviendo en Madrid eh guardad esto que Maika Vasco pocas veces se equivoca ojo de loco ojo de loca no se equivoca ya veréis como a partir de ahora vamos a ver a Patricia Llosa más veces por aquí por Madrid hombre y aparte de eso o sea aparte de que evidentemente por todo esto les van a pagar cuartos porque ya los irán llamando de revistas oye véndeme la reconciliación oye vente a tal evento oye vente para acá que es lo que está haciendo pues meterle una enorme patada en la boca también a Isabel Preissler no sé si me estoy explicando porque esto claro Isabel Preissler que estaba acostumbrada a ser la reina de corazones indiscutible a que nadie le tosiera en España en la prensa en la prensa rosa y apareció en la portada de hola cuando la señora básicamente le salía de todo pues imaginaros ahora lo que va a ser Mario con Patricia lo dice Isabel esto va a tener muchos más capítulos sin necesidad de que venga la tetera de Walt Disney espérate dentro de seis meses cuando se despierte hablará de lo que es la verdadera noticia que no es el cuento de los vientos sino de la posible y desde mi punto de vista más que segura reconciliación de Mario Vargas Llosa con Patricia Llosa y ahora viene la pera lo que os tengo que contar que también os lo he estado contando en mi canal ¿qué está pasando en el mundo de la prensa rosa? pues hombre es bien sencillo Sálvame ha hundido en España todo el negocio que había montado en torno a la prensa rosa porque se han hundido ellos con todos estos rollos carrasposos y de las mentiras ¿qué es lo que ha pasado? los personajes han migrado a la prensa escrita si os dais cuenta yo llevo tiempo en mi canal trayendoos revistas del corazón porque realmente es aquí donde se parte el bacalao hombre yo no me voy a sentar delante de una cámara a hablaros de que llevan toda la tarde en Sálvame estirando el chicle de la falsa infidelidad a Marta López aquí con Matamoros y Romeo su nieta un directo de risa vale vale pero cálmese todos los personajes están mirando a ver en qué árboles anidan y se están viniendo todos a la prensa escrita pero es que ahora se ha abierto la veda porque con esto de que Pilar Vidal ha empezado a escribir en el ABC sobre prensa rosa en plan ya sabéis chusco como Sálvame no contándole una verdad al médico pero ahí estaba el intento este fin de semana Mario Vargas Llosa ha dado una entrevista en exclusiva y dónde va a salir en el Ola va a salir en semana va a salir en el país en el país semanal este fin de semana entrevista en exclusiva a Mario Vargas Llosa y se confirma porque así se ha confirmado desde Antena 3 en el programa de Sonsoles Sonega y ahora Sonsoles que en esa entrevista va a hablar de Isabel Pressler guerra abierta guerra abierta yo esta es mi opinión este movimiento que ha hecho Mario con Patricia y todo el rollo esto es para darle en los morros a Isabel y este fin de semana él va a dar su entrevista en exclusiva en mitad de todos los rumores que hay de reconciliación ¿dónde? en el país con lo cual ya los fines de semana nos toca leernos el país nos va a tocar leernos el ABC y ya de paso también me compraré el mundo porque seguramente que aparecerá alguien más por allí quiero decir que hombre los fines de semana ya vienen potentes y es de agradecer porque es que yo estaba harta harta de que el fin de semana lo único que existiera es el programa de fiesta de Ema García para que estuvieran ahí todas las tardes sentadas Ana María Eldón y la niña de la curva Alejandra Rubio no sé es algo absolutamente sin sustancia bueno viene fuerte el fin de semana con la prensa pero van a ser los periódicos ya os digo una exclusiva en el país esto que quiere decir pues que les firmo ya el certificado de defunción a Mediaset con el tema de la prensa rosa la gente se ha cansado los personajes que viven de la farándula se han cansado Borja Prado tenía que haber tomado decisiones más rápido yo bueno lo de Jorgeja que haga supervivientes que termine el contrato que termina en septiembre que en junio le dan vacaciones bueno pero es que para mí la rueda sigue igual la rueda sigue igual la rueda sigue igual la gente está cansada y de verdad desde mi punto de vista y esta es mi opinión Borja Prado está reaccionando tarde o sea ahora mismo todos los personajes están en la prensa escrita esperando a qué pues esperando a que una cadena de televisión haga un programa de prensa rosa en condiciones como siempre se ha hecho entrevistando a personajes trayendo a periodistas históricos del mundo del corazón que sepan entrevistar a esa persona que estén informados de los temas y por supuesto bueno pues no las pataletas de de Sálvame y del Jorge Ja y de las historias carraposas de la Trincasco que es está es un tema que está absolutamente acabado o sea lo único que quedan ya son los juicios pendientes que evidentemente eso sí que va a traer prensa pero lo demás en fin Pilar Vidal ah y otra cosa antes de terminar el directo también se confirma la información que di yo en mi canal oye sin dármelas de periodista estoy yo mejor informado que todo el mundo esto como puede ser se ha confirmado lo que os dije aquí de Shakira y Piqué que Shakira contrató unos detectives ¿por qué? pues hombre porque en su casa ellos llevan una dieta muy estricta y empezó a ver que le faltaban cosas ya tú sabes mermelada cosas que ellos no comen y que contrató unos detectives lo dije yo en mi canal entonces la señora Shakira se quitó de en medio dijo me voy dos semanas a Estados Unidos y le dejó la plaza abierta de toros a Piqué porque lo que quería era pillarla con la Clara Chía con lo cual también se confirma esta mi opinión que Clara la ha metido en la casa porque la otra estuvo dos semanas desaparecida diciendo que estaba en Estados Unidos que estaría cuando regresó le presentó a Piqué las pruebas y le dijo Piqué me has puesto los cuernos y entonces Shakira le dijo a Piqué mira vamos a hacer una terapia de pareja y vamos a ver si solucionamos nuestro matrimonio y Piqué le dijo que no que él quería muchísimas gracias por el vizu más tensión Piqué le dijo que no que él quería seguir con Clara Chía ¿vale? y después en mayo en mayo no lo de socialité que se ha inventado que Piqué le puso los cuernos a Clara Chía con una abogada eso es mentira no en mayo Piqué tuvo un acercamiento con Shakira por eso dice la canción que ya no va a volver con él aunque le suplique y aunque le llore y entonces dijo Shakira no yo ya he tomado la decisión en firme que me voy a divorciar de ti y hasta aquí hemos llegado no fue lo que os conté algunas cosas no pero básicamente la historia fue como yo a mí me había llegado que había sido incluido lo del detective bueno en resumidas cuentas yo a la relación de Clara Chía y Piqué yo por esa relación no ha puesto dos duros pero ni dos pesetas porque si empezando ya Piqué tuvo un primer intento de reconciliación con Shakira cuando las relaciones empiezan ya sabéis que están en todo su romanticismo en lo mejor de lo mejor y ya intenta un reconciliarse con Shakira pues imaginaros cuando le demos un poquito de tiempo a esta relación terminará tarde o temprano y terminará por terceras personas esta es mi opinión y creo y también es mi opinión que Clara Chía va a pagar un peaje muy alto por una relación en la que desde mi punto de vista no se la ha respetado ni la ha respetado Piqué ni la han respetado los padres de Piqué y bueno gente que mañana a las 10 de la noche estoy aquí otra vez como un torpedo con toda la actualidad del salseo hasta mañana familia ¡Gracias!